En base a esta teoría que hicimos sobre la estructura alrededor de los dos ejes vamos directamente a los voleos adelante ya sabemos que ya tiene un movimiento que son los cruces adelante que tiene dos ejes y un recorrido alrededor de esos ejes entonces como yo sé la dirección si yo me muevo en contra de esa dirección también sé que hay un rebote entonces lo único que voy a hacer como yo estoy en un sistema digamos estamos caminando con las mismas piernas si estoy yendo con mi izquierda y su izquierda y con mi derecha y su derecha lo único que voy a hacer es un doble tiempo para poder cambiar la dirección entonces cuando ella viene yo junto y hago una apertura del otro lado así se produce el voleo adelante es la misma teoría que los cruces hacia atrás nada más que tengo un doble tiempo para compensar es importante que después del voleo adelante se convierte este rebote convierte el cruce adelante en un cruce atrás entonces vuelvo a los cruces atrás lo importante como en los voleos atrás es la misma línea que dibuja la mujer en los cruces atrás dibujaba esta línea ahora con los cruces adelante hay una misma línea que está dibujando y habíamos dicho que una pierna monta sobre la otra como va atrás de la otra en este caso como es un voleo adelante hay una pierna que va a ir arriba de la otra entonces hago una flexión y subo sobre esa pierna arriba, así como sentada yo te giro pero quedate en esa posición yo te giro pero quedate ahí, para que se vea como sentada sobre esa posición no tiene que haber aire no tiene que haber aire aquí no tiene que haber aire aquí no tiene que haber espacio una vez más y bajo es la misma aplicación que hacemos con los cruces atrás con los voleos atrás aplicada a estos cruces adelante creo que con todo esto va a funcionar creo que funcione